Muy buenas a todos, estamos con Luma Island Estoy bastante pachucho de la voz Pero creo que podré aguantar un ratito Por lo menos para probar esto que acaba de salir Juego de granjitas, con sugestiones, sus historias Tenemos unas cosas llamadas Lumas, que bueno, son peculiares Tendremos que encontrarlo, veremos que es lo que son Y hay un misterio en la isla que resolver No hay nada con gran novedad Pero me ha apetecido Pues bueno, y probar ¿Esto es un gusanito con un globo? Bueno, aquí puede ocurrir de todo Comencemos Nueva, vamos al lío No olvides mejorar tus herramientas Dios, que rápido ha pasado Selección de personaje, pues somos nosotros Uf, aleatorio, aleatorio, aleatorio Aleatorio, aleatorio, aleatorio Luffy the Monkey ¿Cómo? Para adentro ¿Quieres jugar al tutorial? Eh, ya, nos las apañaremos Podemos hacer el mote, loco Bueno, pues comencemos Estamos aquí Eh, bueno, por lo que veo No tenemos barra de vida Pero sé que hay enemigos Con lo cual algo habrá por ahí Bueno, visita el ayuntamiento Para comenzar tu nueva vida Vale, tenemos por aquí Hora del día Ocho de la mañana Somos madrugadores Bueno, tampoco tanto Día uno Doscientas moneditas Por lo que veo Y aquí tenemos un poquito El inventario Y nuestras cositas Mapa Venga, pues mapa Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos visita el ayuntamiento Me imagino que al no hacer el tuto Pues tampoco hemos visto Donde está el pueblo Ni cosas de esas Pero no pasa nada de nada Gente, aquí nos apañamos Ve para construir ¿Qué tenemos por aquí para construir? Un aserradero Uh, me igualan los vídeos Que te ponen arriba En plan de lo que puede ser O lo que hace Y esas historias Me gusta, me gusta Tenemos un horno Y tenemos una Fundición de minerales Vale, el hornito típico Perfecto Vale, pues yo creo que lo primero Es, a ver, el inventario Por favor Doscientas moneditas Vale, tenemos el hacha Cosa lenta pero segura Sigo para cortar árboles Vale, el pico para picar La caña para pescar Por ende cazar bichos Azada Regadera Y un látigo Para romper cosas Perfecto Bueno, pues lo típico, ¿no? Vale, pregunta al millón Te me relajas Vamos a cambiar Esto por cosas así Y ya está Y me lo pongo a mi modo Bueno, pues en primer lugar Ahora vamos a ir a hablar Con este señor Que nos piden O bueno, vamos a seguir un orden Venga, vamos a seguir un orden No, vamos a empezar a petar Por cierto Si cojo hierbajos Que es lo que me dan Ramitas Muy bien Y esencia de naturaleza Uy, aquí hay esencias Vale Lo primero de todo Vamos al pueblo Venga Pueblo ¿Sientes que no avanzas en el trabajo? Bueno, pues aquí la hay a tiempo Uy, mira Sale como Como una especie de Para ir hacia los sitios Mejora de herramientas Se puede Uy, se puede girar Vale, vale, vale Vale, vale Nice, nice Y acerca esto con la rueda Giramos Vale, vale Pin, pin Lo pillo Ok Bueno, tenemos que ir a ver Al viejecito Mucha sensibilidad para mi gusto En el giro de cámara Pero voy a cambiarlo En breves, ¿no? Estoy cambiando yo aquí los DPI Pero los DPI no va a ser esto Videocámara Cámara, cámara, cámara Zoom horizontal Zoom vertical Venga Eso es Y podemos Oye, y había aquí un zoom Cámara Oh Pues casi que me mola Más cerquita, ¿no? Bueno, no te creas, ¿eh? Vamos a ponerle un zoom Zoom Ni pa' ti ni pa' mí Vale Y esta cámara Vale, ahora un poquito mejor Vale Tiene pinta de bosque por allí Ok Vale Eh Tú no tienes pinta Bueno, ¿veis esto? ¿Esto? Vale, te dice hacia dónde tienes que ir Y con quién No, perfecto Pues vamos a ir Del tirón No tengo salto por lo que veo No aparenta No vamos a hablar con nadie Vamos a hacer lo que tenemos que hacer directamente ¿Para dónde vamos, crack? ¿Hacia dónde me indica? Esta tiene pinta de ser la casa del alcalde, ¿no? Sí Y lo sabes Oh Mírala, aquí le tenemos Pero bueno, crack Mapa Vale O sea que una vez que entras en la zona Te pone mapa de zona Vale Está dividido por mapas Por lo que veo Con lo cual Hablemos con él Oh Una cara nueva en los benditos pasillos de la burocracia Uy Hebert ¿Has venido a ver la colección de sellos de goma? No Ya sé Antes tenías un trabajo Súper estresante en la ciudad Al quitar el tuto A lo mejor no sepas enterar muy bien de dónde venimos Pero bueno No te llenaba Notabas un vacío en tu interior Así que lo dejaste Y le compraste la caravana al viejo Jeffrey Vamos, está haciendo un pequeño resumen ¿En pleno arrebato? Qué cookie Tu padre trae algoisísimos Tampoco te juzgo Ojo Que aquí estoy yo Que me gano la vida sellando documentos En fin ¿Cómo puedes saber si aquí hay oro? Si aquí es oro todo lo que reduce ¿Dices? Pues camarada Para eso necesitarás un permiso profesional Imagínate que plantas un árbol Lo mimas ¿Ves cómo crece? Y un día va Se marchita Y muere Se te había olvidado regarlo Pero Si lo regas día tras día Podría florecer Y convertirse en un Bueno Con un tú Con un pelín más de esperanza ¿Qué? ¿Te atreves a intercambiar Una pizca de optimismo Por una nueva vida Por estos lares? Que sí, hombre Que sí Que no me des la turra Que ya estamos aquí Si es que no nos vamos a ir No hace falta que contestes Ya que si Elige bien Ya que si elige Uh Permiso profesional Vale, lo que he comentado De este juego Lo poquito que he podido leer Es que Bueno Si se juega En cooperativo Es mucho más fácil Porque claro Si tú tienes Simplemente Una profesión que elegir Que no lo sé Si nos dejarán Coger más Pues será como más fácil Más beneficioso Pero bueno Domina el arte de la cocina Ingredientes cosecha propia Domina el arte de elaborar Bebidas con ingredientes cosecha propia Domina el arte de buscar tesoros Y fabricar Réplicas de objetos piratas Domina el arte de forjar Objetos de recursos De las cuevas Forjar objetos Con recursos De las cuevas Domina el arte de pescar Y cocinar tus capturas Domina el arte de la joyería Con recursos de las cuevas Y domina el arte De encontrar Reparar artefactos milenarios De los templos Dificultad máxima Claro Es que los templos Se complica Eh A ver Buscar tesoros Fabricar réplicas de piratas Ninguna me llama La verdad Yo que sé Cazador En sí Me estaría bien Pero como es cazador De tesoros Pues tampoco Me llama El herrero Objetos de recursos De las cuevas Y demás El herrero para fabricar Armas Historias Me pinta Me pinta Pescador no Joyero no Y arqueólogo Al ser lo más difícil Me llama la atención Porque claro Reparar artefactos milenarios De los templos Dificultad máxima Que será más difícil De conseguir Pero no significa Que sea imposible ¿No? Bueno Creo que Que pone precio cero Entiendo Yo creo que en un futuro Se podrá comprar de todo Pero de momento Vamos a elegir el herrero Me llama el herrero Por lo que pueda pasar Vale Convirtete en aprendiz Herrería Ok Ahora mi pregunta es Buenas aprendiz herrero ¿Cuántos dedos Te has cercenado hoy? ¿Aún tienes los 10? Bueno Lo pasa Perdona que no lea todo Gente Pero es que estoy De a voz Pues eso Y como lo ofrece mucho Mañana ni hablo Vale A ver Pasa Si resulta demasiado duro Siempre puedes probar Hacer ganchillo Vale Entonces Ah Perfecto Podemos comprar de todo Vale Vale Si se puede comprar de todo No hay ningún problema Perfecto Te lo compro Vale Eh Habla con Silvia la herrera Que está a las afueras del pueblo Ok Estoy mirando y toqueteando Teclas Para ver si corre más No corre más Estaba a las afueras del pueblo Entiendo que esto es de mejorar Pues con lo cual Silvia tiene que estar por aquí ¿No? Silvia Eres una morena Silvia ¿Dónde está Silvia? Bueno Vamos a toquetear esto Mejorar herramientas Si se necesita Pues mira Esencia 016 De lo que sea Esto que ponía aquí No me lo pone ¿No? Vale Daño y suerte Daño y suerte Daño y suerte Daño Velocidad de captura Maniabilidad Veremos a ver como es el jueguito de pesca también Vale Y luego por aquí que tenemos Comprar y vender Con lo cual aquí va a haber comercio Hombre pues Mira Ramitas habrá un montón Seguro que se pueden vender Esencias no vendes Vale Banco de trabajo Simple Pero eso es lo que podíamos comprar ¿No? Aserradero Tal tal No ¿Y cuánto vale el banco de Ah el banco de Pues es Está perfecto Si es gratis Nos lo llevamos Y ya echaremos un vistazo al resto La herrera Claro entiendo que si doy al mapa No me Si Si me pone donde está la herrera Vale pues está Entiendo que si estamos mirando para allá Efectivamente Pues está la herrera Tatequito Ah ya la he visto Detrás de la casa Ya la he visto Mírala Ahí está Uy pues está escondidita eh A ver Hola Buenas Soy Silvia Necesitas afilar alguna herramienta Puedes usar mi yunque No me importa No sé si ya te lo había contado la gente Pero yo antes era una urbanita Luego me mudé a esta isla Y la herrera se convirtió en mi vocación Pues escucha Yo también soy herrero Sago de lo que necesito Claro Tú serás mi mentora Y me empezarás a mandar misiones Y a explicarme un poco ¿No? Está en oscura Vale esto De mucho ir a cuevas y demás Ya la he comprado un permiso de herrería Vale No lo he de compartir con la felicidad De formar metales Pero no hay cuevas profundas Cuando salga de especiología Tengo tres reglas Mantener las antrosas encendidas Alejarme de las arañas Y memorizar la ruta de salida Ahí abajo Es fácil perderse Bueno lo primero Lo primero Tengo una pila de antiguas recetas De herrería para ti Y un par de planos Que pueden ayudarte en tu taller Perfecto Lo da lo básico para aprender El kit básico Ok Cuando ya te hayas aprendido Los conceptos básicos Como los encanajes Muelles, herraduras Candados Anclas Me gustaría que probase A fabricar Una pesa De una balanza Vale Le podemos vender las cositas Ok Muy bien Plano desbloqueado Receta desbloqueada Plano desbloqueado Agua que estoy hecho Polvo Vale Muy bien Muy bien Tengo un pico ¿Verdad? Hemos picado un poco Raro Pero aquí manda cositas Sí, sí, sí Relaja la raja Pero dime lo que tienes A ver ¿Qué hemos conseguido? Fragmentos de reliquia Yucatali Ah, que era un montón De tesoro Algo de esto Hilo pirata Picha natural De granja Vale Encuentra cofres De tesoros Vale, vale, vale Bueno Aquí vamos guardando Cositas, gente Y si yo hago así No, no Esto ya no Al igual que antes Sí Eso ya no Y aquí no se puede Talar nada No Aquí no se puede interactuar Más que cosas que encuentres Como la acabamos de coger Perfecto ¿Tú, crack? Hola, buenas Soy Milo, escultor del pueblo Vale, este es el escultor Entiendo que si hubiese cogido Algo de eso Vale, me está contando Lo que le dijo Silvia Perfecto Venga, crack Ya está, ya está No, no, no Vale, construye un banco de trabajo Simple No, vamos para casa, gente Vamos a empezar a construir Bueno, ¿tú quién eres? El vendedor, ¿eh, no? Es Baltasar No serás el rey mago Vale Ayúdate Buscas un plano De unas personas Vale, este es el vendedor De cosas Ok Vale, a lo que iba Cada uno te dejo Un legado Fascinante De unos tomos Esos son 5 por 4 Unos 25 tomos en total No 20 Libros antiguos Cambiar las matemáticas Anda y te topas con alguno Cuárdate de mí O sea que Se pueden encontrar Libros antiguos Y traérselos a Baltasar Ok Ok De momento lo que quiero es Volver a casa Que se me está haciendo tarde Y no hemos hecho nada Nuestro primer día Vale, entonces Granja Granja Entiendo que esto es el pueblo Perfecto Y el mapa se ve amplio Al menos en zonas, ¿no? Porque esto es el pueblecito Que te vayan poniendo por aquí historias Con lo cual Vale Bueno, pues vamos a dedicar un poquito A lo básico de casa Hombre, la verdad es que el sitio No está mal, ¿eh? El mar Tú aquí De forma chill Bueno, en primer lugar Esto nos daba Ramitas Hojas De lecho Ramitas Y esencia de naturaleza Si le cazas al árbol Ya triunfas Árbol de granja Está duro el árbol, ¿eh? A ver, ¿qué me da el árbol de granja? Vale, desbloqueo O sea, según cojamos cosas Desbloqueamos recetas Ok, sí ¡Hola a ti también, crack! Nos ha saludado el bicho Vale, tenemos el heno Tenemos hojas de lecho Y tenemos tronquitos Muy bien Bueno, pues A ver, lo primero Banco de trabajo Necesitamos tres troncos Con lo cual Esto se puede romper Sí, ¿verdad? Ya, yo creo que por aquí Vamos a tener lo básico Vamos a ir En vez de liarnos A hacer de todo Vamos a ir poco a poco Cumpliendo los hitos Que nos vayan pidiendo Por ejemplo Con esto tengo tres Vale, y así no nos la liamos Ni nos petamos el inventario Necesariamente Vale, colócalo Para girar Colócalo 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 Que no sé dónde quiero colocarlo ¿Sabes? Bueno Uy, mira Para bajar a una cueva No sé dónde colocármelo La verdad No te voy a engañar Me imagino que luego podré Moverlos Así que de momento Lo vamos a poner Tal que aquí Vale, esto es de lo típico De A ver, crack Si yo tengo tres aquí Introducir Ah, vale Clic izquierdo Introduce Y si lo tienes en inventario Te lo pones automático Perfecto Muy bien Vale Fabrican torcha de garanja Mango de trabajo simple ¿Qué quieres? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Que con los juncos Que se consiguen en el agua Me encanta lo de los vídeos Que te ponen arriba Perfecto Es como el tutorial Según ya, directo Y con esto Fibra La botella Con el horno ¿Y qué nos pide? Arena, ¿no? Entiendo que Lo es Lo que no me deja ver Los sombrerines de abajo Pero bueno Vale, por aquí tenemos Con resina y madera Aquí tenemos setas Ok Fabricación Granja de seta Granja Acuero de granja Vale Tinte de granja Con valla de granja Ok Luego tenemos tela Con conejos Entiendo Y con esto Comidita Vale Esto por un lado Dice Fabrican torchas Pues para la antorcha Necesito talar arbolitos Voy a hacerme Bueno, vamos a ir cortando Claro, esto entiendo Que resina no me va a dar Con el hacha Si no, no haces Nada Ojo Estoy viendo esto de aquí Eso de ahí Lo mismo es resina Pero como necesitamos Madera Lo mismo me da Madre mía Ya podemos mejorar rápido Esto porque Esto que es Cortar arbusto de resina Lo tenemos gente O sea que las resinas Son en arbustos De resina A ver Por aquí Está como tapado Algo Hay como Lucecillas Por ahí Hay cosas Que brillan Vale Entiendo que Bueno Esto es como La zona principal En la cual En la cual Vamos viendo ¿Se puede medio Escalar esto O no? Ya averiguaremos Cómo no Vale Ok Uy Esto que brilla aquí ¿Qué es? Buscar Estos son los montones De tesoro De esos Ficha natural Framento Cuero pirata Caja de clavos Esencia de roca Vale Y estos son Vale Esto es Algodonero Que es la planta Bueno Pero yo quería La seta de ahí La valla Esa lo que sea Y nos da algodón Ah Yo lo que decía Que era conejo Es algodón Loco Vale Cortar hierba Recoger seta grande Ok Vamos viendo Un poquito Vale Estos Cortar hierba Sin más ¿No? Vale Y si haces Aquí Cortar el lecho Vale O sea que Donde mires Es donde cortas Perfecto Y si pico la piedra Por tener un poco De variedad Golpear Roca de granja Mira Se lo está haciendo De noche No sé si habrá Algún punto Mira Receta desbloqueada Receta desbloqueada No sé si habrá Algún puntito Aquí en el que Bueno Aserradero Cinco Vale Piedra Y tablones Que para eso necesito El aserradero Ok Ok Bueno Pues de momento Banco de trabajo Que ya lo tenemos Y nos falta El aserradero Que es con más Tronquites Pues nada Le damos aquí caña Con la herramienta Con la herramienta Apropiada Perfecto Vale Tenemos que tirar Al menos Dos o tres árboles Y los árboles No podían dar resina Sería un puntazo Por su parte Esencia de naturaleza El heno Las ramitas Vale Vale Y tenemos que ir a A cortar también Lo del agua Mira Resina de granja Más tres Es que un árbol No te diese resina Era un poco raro Esto no lo has cogido Vale Ok Vamos a tirar esto de aquí Y vamos a ir haciendo espacio Para nuestra pequeña zona De construcción Venga Que la maderita La vamos a necesitar Para muchas cosas Fabrica antorchas Vale Y las antorchas Tenemos que ir A por lo del agua ¿No? Venga Dámelo todo Eso es Vale No hace falta Porque tenemos resina Tenemos lo otro Vale Introducimos Y nos la fabrica De dos en dos ¿No? Hazte otra Por si no Da por bajar Abajo Vale Construye La herrería Pero para construir Construye la herrería ¿Puesto? Ah Una forja De herrería Una forja Para construir La forja La forja es esta Necesitamos piedra Y lingotes Y para los lingotes Necesitaremos esto Por ende Necesitamos esto Aquí no puedes Vamos a ponerla De momento pegada Introducimos Y ya la tenemos Ok Vale Pues tablones Que hace maderas Y piedras Que hace bloques Ok Entonces Necesitamos Necesitamos Tres de piedra Sin más Y tres tablones Con lo cual Ya no tengo más Necesitamos más Gente Necesitamos más Venga Esto al principio Es lo que hay Mira Me pone como dos monedas De esta de tesoros Uno por aquí No Ahí A ti está bien El árbol Voy a deforestar Esto Pero vamos Escúchame En un momento No Dale al árbol Ahí, ahí, ahí Quita volumen Quita volumen Que se vea todo bien Eso es No puedo avanzar Eh Otro árbol aquí Ya me ha dado Dos Tengo ya ahí Ok Venga Y el ratón este Lo cazo No puedo darle al ratón Que está ahí escondido ¿Cómo que ahí? Ah, que te Que te reviento, niño Nada No hay manera, eh Oh, ¿y con esto? Solo es para bichos No puedo cazar ratones Bueno Pues menudo Bueno, a ver A lo que íbamos Si yo meto por aquí Eh Uno Necesitábamos ¿Cuánto? Tres A ver Vale, perfecto Venga, dale ahí Lo menos más rápido Que quieras que no Oye, se agradece Vale, tenemos tres Ahora tengo que sacar el pico Y darle a la Piedruski Venga Si me dan dos de piedra Lo tenemos Dos de piedra Me ha dado, ¿no? O es que te pone el total O lo que te dan Porque te pone más uno Que es lo que te da Y luego te pone el total Que tienes Ok Vale Vale, vale, está bien Muy bien Vale Eh Esto por aquí Esto por aquí Vale, pues ya podemos hacer el horno Eh, vamos a hacer una cosa Vamos a limpiar esto un poquito Para que por lo menos Podamos poner cosas Ahí Vale, vamos a poner el horno Tal que aquí atrás Porque yo lo hago Punto Aquí pega esta piedra Venga Vale, ¿qué más tenemos? Eh Fundir minerales Ahí en un futuro ¿Qué más tenemos? Refinería de fragmentos Pues ahí al lado Y la forja Ahí al lado Perfecto ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer carbón Con Con las ramitas Vale Con los tocones de madera Podemos hacer fertilizante de granja Y luego tenemos que Eh Vale, eso es arena Eso es carbón Es que te va poniendo aquí cosas Vale Son los ingredientes Que con carbón Y arena Te está diciendo Que puedes hacer el cristal Y la Claro, entonces con esto Efectivamente Solo con la granja de madera Vale Y luego por aquí tenemos La especie Especia de granja Que será para cocinar ¿No? Y entiendo que Sí Que con la sal Que son las rocas que están Plantas por aquí Plantas por allá Vale, ¿qué más? Construye la forja de herrería La forja de herrería Hasta que hagamos esto Tenemos que hacer esto primero Seis bloques de piedra Que entiendo que para esto Necesitamos la piedra Venga, pues vamos a hacer Los seis bloques de piedra Del tirón Del tirón Del tirón Del tirón Venga, dame bien de piedra, eh A ver si cada uno queda Uno Mal vamos, eh Estoy por ir al pueblo Oye, no hemos dormido Solo a las seis de la mañana Y aquí no le importa a nadie, ¿no? O sea que entiendo Que aquí la noche El día Da un poco igual Incluso Interesará Para los motivos Que sean Ojo, que la grande También se puede picar Vale Para mejorar Claro, es que Me voy a poder eternizar Entonces vamos a hacer Un poquito de tryhard Por lo menos para iniciar Y no tirarnos aquí Cinco años Y es lo siguiente Nos vamos a ir al pueblo Y vamos a mirar Lo que necesitamos Para mejorar Lo que viene a ser Los materiales básicos Como lo que es El hacha Y el pico A ver Bienvenido al pueblo Todo el mundo durmiendo Claro, cero de dieciséis Esto de cero de dieciséis ¿Qué es? Es lo único que no sé El cero de dieciséis Este que pone aquí abajo ¿Qué es? Será la experiencia Tengo yo alguna Eh, información Mejora tus herramientas Sirve para mejorar A ver Ponte desde el principio Crack Sirve para Mejorar las herramientas En el yunque y tal Pero necesito encontrarlo Por ahí Por lo que veo, ¿no? Claro, mejora de herramientas Templo o tesoros Uf Pues me bajo O a la mina Encontrar templos Tesoros O lo que sea Vale Templos o tesoros Pues se ¡Ojo! Un fantasmita ¡Loco! Vale Esto Plasma Ficha de herramienta Vale Más fantasmas Por favor Arena Quiero más fantasmas ¿Podemos entrar aquí? Pues al templo Gente Pero Ah Vale Que ha cambiado de día Digo No he entrado He dormido o algo ¡Uh! Templo milenario De la granja Necesito fichas Gente ¿Y esto qué es? Esto tiene pita De que se pueda picar Vale Requiere profesión De arqueólogo ¿En serio? O sea que vamos a tener Que farmear Todas las profesiones Para poder ir haciendo cosas ¿No? ¡Madre mía! ¿No seré yo El Lufindiana Jones ¿No? ¡Oh! No No tengo un modo Vale, vale, vale Un par de toques Están fuera tú Me gusta, me gusta Estoy consiguiendo Un poquito de todo Ahora hay que echar Un vistazo un poquito A que es lo que tenemos Y que no van dando Para saber Lo que es cada cosa Vale Esto es esto La arena Esto es lo que Bicho acabamos de matar Ya tenemos siete de estos Esto es plasma de granja Una sustancia Procedente de los fantasmas Sí, pero dice ¿Para qué sirve? ¿No? Vale, tenemos la antorcha Bim, 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 bim Esto ya es lo que teníamos antes Y esto lo vamos a ir bajando Por aquí Así sabemos un poquito Lo que nos van dando Gente ¡Ok! ¿Se puede picar esto? ¿Y llevarme la casa o algo? No tienes cebo Sí, claro, no Ni quiero Si yo lo que quiero Es llevarme cosas Bueno, pues ¡Eh! Ramitas No hay nada más Así secreto Que veamos ¿No? No Me mola esto ¡Eh! Relaja Vale Monedas Ficha de herramientas Ok Venga Pues dispara Que cruzamos Listo Nada secreto Nada secreto Hmm Sigamos Vale Tú Nada, ¿no? Ni lo coge Ni te lo llevas Ni te dice Necesito otra Nada de nada, ¿no? Ok Ok Esto es una palanca Acción Valiendo Vale Vale Ficha de herramientas Perfecto Uh Vale Tengo una subida Mira con escudo y todo A ver Uh Cuidado ahí Cuidado ahí Vale, vale Con calma Con calma Necesito un látigo más fuerte ¿O qué? Vale, vale, vale Entonces desde aquí Muy bien Muy bien No me fío mucho Vale, vale Lo tenemos ¡Lo tenemos! Otra escalera por arriba A ver Si ataco primero No Vale Perfecto Mientras que de dos toques Te la araña Pier Ficha natural Ok Nos llevamos cosas, gente Nos llevamos cosas ¿Esto es una palanca O un algo o qué? ¿Y el hueso? ¿Me puedo llevar el hueso? No Nada de nada Ok En una de estas Esto nos van a atacar Ya lo veréis Sigamos para adelante Nada de subir para arriba Sigamos para adelante Buf ¿Esto tiene mapa? No, no Ok Hay un libro De esos secretos Y un cofre Ni tan mal Abrimos el cofre Bueno Pues al final Sí que vamos a ser Luffy Dima Ok Uy Más 25 O sea Ya tengo 25 De las herramientas Vale Lo que no sé Es cómo se cruza Porque no puedo Bajar ahí Ahí No No me deja Saltar Y por aquí No, no Tendremos que pasar por aquí Y luego ya llegar Vale Si te golpeo Posiblemente O te empujo Te voy a tener que empujar ¿Verdad? Y lo sabes Girar Quieto Girar Vale Tenía un poco de miedo De que al girarlo Desde el otro lado Se me liase La cosa Vale No hay nada Ok Calma, calma Calma Que no queremos salir Que no quiero salir Vale Me huela roca o algo No sé por qué me da Vale Esto Suele ralentizar Hay que tener cuidado Bajamos por aquí Rompemos Nos lo llevamos Son decoración Venga, vamos Vale Venga, una más Ay Que si no eso nos ralentiza Vale Pues lo tenemos Lo tenemos Gente Oye Yo esto lo puedo cortar De todas maneras En un momento dado El decir Mira, quítame esto Que me estorba ¿No? Efectivamente A ver Esto Expulsa fuego Por favor Vale Con calma Expulsa fuego Vale Te da mucho tiempo ¿Eh? Girar Fuego Por favor Girar Muy bien Lo tenemos Facilito Gente Facilito Librito Libro antiguo Vale Contiene información De los De las Cuatro Civilizaciones Perdidas Que antaño Habitaban la isla Toma Poyitazo Poyitazo No, hechazo Vale Y con las mismas Nos vamos ¿No? Vale Nueva misión Agregada Al registro De misiones Por una llave Se mide La perdida En el templo Que habría Alguna cerradura Vale Llave De gratis Uy Baja Que tal ¿Qué tal? Aguari Nada más Vale Abrimos con la llave Entiendo Pues tele gratis También Uh, wow Misterioso Receta desbloqueada Ficha natural Ficha herramientas Esencia 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 Vamos a ver Vamos a ver Sí, sí Hola a ti también Crack Ya sé que estamos aquí todos Vale Parece que el inventario Es bastante amplio Huevo misterioso Vale Incubadora de lumas O sea que estos son Los famosos lumas Veremos a ver lo que son Tenemos la misión De A ver Una llave Con grabados De semillas Ok Que se creía perdida En el tiempo Me pregunto Si habría alguna cerradura Vale Tenemos que encontrar El que Contiene informes Sobre las cuatro Desviaciones perdidas De antaño Esto podemos leerlo Algo o no Esto ya no Simplemente sin más Tenemos ya 31 Me parece que pedían 15 Si no recuerdo mal Que posiblemente sea así Lo recuerde mal Vale Esencia de roca O sea hay como esencias ¿No? Y esas Aquí podrán poner los lumas Esto seguro Vale Si Telas de araña Las alitas Esto por aquí Vale Bueno pues Oye Bien ¿No? Bien Salimos Pues ni tan mal Entonces Bienvenido granja Ok O sea que este está Antes del pueblo Por si hay que volver A otra vez O para lo que sea Bueno Oye pues No ha estado mal No ha estado mal No me voy a quejar La verdad Eh A ver Aquí necesitamos carbón ¿No? Hemos dicho Para la fabricación De esto Son 3 de carbón Que entiendo que 3 de carbón Y aquí 3 de piedra El base que eran Vale Además esto ya Va a 6 de piedra O sea 3 más Son 4 La que tengo 5 Y una más 6 Relaja Caras Relaja Vale Y esto te lo va haciendo Poco a poco ¿No? Entiendo que ya Que ya me la ha dado Que sí Que sí Que salíte saludando 7 Vale 3 Vale Me faltan 4 Esto es lo que A ver Lo que está por hacer Venga Dame la última Perfecto Lo tenemos No lo tenemos Dame la última Carac Ahora sí Ahora bien ahí Bien ahí Vale Y estos son Mineral de cobre Que hemos estado consiguiendo Y esto que tenemos Imán de cobre Imán de cobre Que se usará a lo mejor Para la pesca O algo de eso No sé Imán de cobre Vale Por aquí que necesitamos 3 lingotes 5 tablones Y luego cristal Pues 1 2 3 4 Me falta Que manía tengo Con darle a A lo que es de darle Ya podemos ir a mejorar Las herramientas También te digo Que lo mismo Voy ya Y mejoro una vez el pico Y una vez el hacha Vale Ok Más 2 Una más ¿Cuánto falta para esto? Efectivamente Y estos son 3 No me da para otra Uy Me falta uno de Bueno Pues ahora bajamos A la supuesta mina Esta que tenemos aquí al lado Vale ¿Por aquí que tenemos? 5 Vale El cristal El cristal era aquí ¿Verdad? Y para el cristal Necesitamos carbón Espera Bueno Hazte 5 Vale 3 lingotes Que estos son 2 Vale Venga Acaba Eso es Y A ver Vamos a mirar bien 5 de cristal Y me da para 5 justos 1 2 3 4 5 Perfecto Vale Pues voy a por cobre Y aquí que tengo Piedra Necesito piedra sin más Venga Ya vamos haciendo todo esto del tirón Piedra Dame mucha piedra Oh me encanta que seamos Luffy de Monkey Es una cosa espectacular Es como picapos eh Por cierto hay que ir a la zona de agua Uy Que ahí veo Chiribiris Eso seguro que es un buen pescar O sea coger con la Como se dice Con la Me salda con la red De los gusanillos Oye si yo voy con la mano Uy Voy a coger el gusanillo Eso Esencia de agua Una gamba Vámonos Pues he cogido la gamba Puedo coger los gusanos Anda que te digo yo que Si he cogido la gamba Puedo coger los gusanos Eso está clarinete Me gusta que no nos obliguen El ir a dormir Ya como corro los gusanos Vale Vale O sea que si que se pueden coger Entonces la rata seguro que podría cogerla Uy 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 Esto es tesoro Vale Y Ah Y si te sigo Me llevas a un tesoro ¿No? Vale Vale ¿Esto que es? Como Espera Se viene O sea a ti no te puedo coger Si te pico Esto que será como cristal Estaño O similar Recoger arena Golpe Ah sal Vale 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 Es sal Tú vente para acá De momento sal no queremos Que el inventario Que es lo que iba a mirar Ya está bastante petaete Así que de momento Vamos a centrarnos Que ya hemos recogido demasiadas cosas Que no quería coger Hola ¿Dónde está Mi casa Que me pierdo Gracias Mira Árboles de resina Da la resina Crack Vale Lo que sí Que necesito Efectivamente Son gusanete De vez en cuando Para luego la pesca Que en un momento dado Nos van a pedir pesca Vale a ver Entonces Esta es mi casa Por cierto ¿No? No hemos entrado en mi casa ¿Qué hay aquí? Terminar el día No gracias Eso cuando ya vayamos Más avanzados Y ya está ¿No? Literalmente Dormir Ok No pasa nada Vale a ver Pues hemos dicho Que necesitamos bajar A por uno A por uno A por uno De cobre ¿Era? Para poder hacer Esto Literalmente Vale Sí Literalmente Me falta uno Los cinco Bueno uno no Me faltan más Ok Pues Oh mira Si es que nos lo ponen Por aquí Para que hagamos Nuestros primeros lingotes Estoy viendo un cofrecito Ahí escondido Que ni tan mal Necesito que me desbloqueen Cofres O sea rollo Para guardar cosas Estoy tardando mucho ¿Verdad? Sí Voy a picar Este Y nos vamos a mejorar El pico Y Uf Estoy pensando Que el pico Y el hacha O a lo mejor Le di un chute Grande al pico Para poder conseguir Las cosas más rápidas Con el pico Que creo que es lo que Más se tarda ahora mismo O sea ya tengo mis dudas Gente ya tengo mis dudas De momento el pueblo Venga Del tirón al pueblo Venga Vamos al pueblo A mejorar Y le puedo dar el libro Al señor Colega Crack Comprar Bueno para comprar Tenemos mil historias Pero Toma Tú no querías libros Ni rastros oscuros Dicen libros Ya tengo uno Vale Pues espérate Si yo Hago Así Y pongo el libro Aquí Y te lo doy ¿Sigue buscando libros antiguos? Si Tengo aquí uno ¿Lo quieres o no? ¿Tengo que darle aquí A la librería o qué? Oh Dar artículo Vale Modo coleccionismo Ok 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 Plano Ojo Vale Plano desbloqueado Vale Ok Planos desbloqueados Decoración 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 Pero no me sirve para guardar cosas Vaya timo Me acabas de hundir en la miseria Estoy escuchando un gato por ahí A ver Oh Necesito lingotes de cobre Vale Puedo mejorar uno Y uno Pero necesito lingotes de cobre Vale Pues nada Igual que he venido me voy Igual que he venido me voy Por toda la orilla Vale Vamos a ver Pues nada Hacer lingotes gente Hombre A ver Puedo hacer Los lingotes Que me falta Carbón ¿En serio? Venga Hazte todo el carbón Eso es Venga Hazte todo a tope ahí Venga Eso es A ver Puedo O acabar esto O mejorar una vez el pico Hmm Bueno Voy a acabar esto Y nos vamos a bajar a la mina abajo Venga Acávamelo Uy Espérate Que tengo para más Pero a ver ¿Cuánto? No me has dejado claro Cuánto Esto para recolocarlo Y esas cosas Me gusta El boipodón De autoorganizar Viene muy bien Eh Vale Ya no tengo más Eh Más Cobre ¿No? Ya está gastado todo Pero ya al final Me llevo unos cuantos Vale Pues al final Me voy a quedar A falta de uno Más paja A ver Venga Vamos allá Que nos den ramitas Eso es Venga Más ramitas Vamos a liberar Todo el espacio Por aquí Ramitas Ramitas igual a carbón Carbón igual a Posiblemente Puede hacer Uy Ah pero esto es seno Tal cual O sea que Pegar al suelo Es como el heno Directamente El helecho grande Bueno también me da ramitas Y vamos a ir Perfilando Esta zona de aquí Eso es Muy bien Venga Un poquito más Vamos a hacer bien de carbón Dame esas ramitas No seas ahí Venga Venga Que tenemos un poquito de carbón Ahí a tope Y aquí simplemente ya Nos falta Lo otro Ok Y puedo hacer No no puedo hacer Ah bueno se hace con dos Pero imán de momento no quiero Y aquí que podemos hacer A ver fragmentos de bronce Vale Fragmentos de bronce Y Que hemos dicho que es lo otro Y piedra de granja Mineral de bronce Vale O sea que básicamente Tenemos que meter la trituradora Para que nos den lo otro Y aquí nos saca gravilla Ok Y aquí ya metemos todo Lo acabamos Y efectivamente Podemos hacer Engranaje Con cuatro lingotes Ok Pues escúchame Compréndelo Nos vamos a ir A la cuevita Voy a pillar esto Porque Bueno a lo mejor En la cueva Nos van a dar directamente Piedra Ok Vamos para la cueva Que calienta el sol Chibiribiri Poropompom El cofre este Que dijimos antes El cofre Se puede ir nadando Por aquí Pregunto No se puede nadar Pues nada Si no se puede nadar Tendremos que cortar ¿No? Espera Es que Un tesorito Es interesante Vale Efectivamente Efectivamente Vale Natural Clavos Esencia perdida Natural de granja Vale Ok Bueno pues ves Ahora ya Un poquito mejor Inventario Tengo huecos de sobra Ah Entramos No Teníamos algunas antorchas ¿Verdad? Porque aquí ponía Que claro La cueva entiendo Que aquí seguramente Si si Hola crack Espera Ahí veía una rueda ¿No? De Ah mira Saludar Bailar Hacer el Pollo ¿En serio? Antorchas A lo que íbamos Vale Y entonces Antorchas Entiendo que Coloco Ah Amigo Vale 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 Perfecto Perfecto Vale O sea que necesitamos Muchas antorchas Ok Ok Pero de momento A lo que hemos venido Vale Y con esto Y piedra Importante Si nos dan piedra También Vienen muy bien Claro Necesitamos mejorar El pico Para esto Pues ahora Los primeros Tres lingotes Que hagamos Para mejorar El pico Y los siguientes Tres lingotes Me parece que era Para hacer el engranaje Ese que nos pide arriba Pero claro Es que mejorando el pico Esto lo cortamos Mucho más deprisa Y tenemos que hacer Muchas antorchas Que no va a venir Que no va a venir bien Claro Dale el pico Ahí crack Nos da esencia De bronce Pero no nos da Piedra O sea que la piedra Hay que picarla igual Vale Pues vamos a hacer una cosa Voy a ir picando Eso es Piedra de aquí Para poder acceder Al resto de cosas Como mola ¿No? Vale Venga Pues un poquito De piedra Y un poquito De cobre Y no va a salir Esto worth it Dale a la piedra Uy mira Estoy viendo más Si nos metemos Rollo En mitad de la oscuridad ¿Pasará algo? Entiendo que no ¿No? Pero pues acaso Lo hacemos Pues acaso Lo hacemos Un segundito Ay Ay Que pochito estoy Ojo Que la oscuridad Me consume Mira mira La oscuridad Me consume No puedo ir a la oscuridad Si no veo Anda que curioso Me consume Claro Entonces eso No me interesa Tampoco Quitarlo ¿No? Porque da luz Venga Tira ahí Tira millas Vale Ok ¿Y esto qué es? Carbón Uh Me te pone tiempo ¿Eh? Pero aquí está la antorcha No me pongas tiempo Que aquí está la antorcha Vale Pues aquí va a haber Que venir a farmear mucho ¿Eh? Si, si, si Se me antoja Se me antoja Bueno No queda que decir Que el primer capitulillo Evidentemente Es más largo Para ir enseñando Las prácticas normales Y corrientes Y luego ya iremos Recortando Y os diré Mira He conseguido Tanto de cobre Vamos a Se caen trozos de piedra Por ahí Quitar antorcha De granja A ver Tengo alguna Antorcha por aquí Claro Es que si me meto En la oscuridad La palmo Y si me acerco No Quiero coger la seta El manicante Bueno venga Ya que hemos subido Ya que hemos subido Pues del tirón Venga Todo lo que puedas Solo para tres Pero porque no tengo Más carbón No entiendo Me da Ni papipas Esto gente Ni papipas Me da esto Gente Para esto necesitábamos Cuatro No 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 A mi dame Dame lo que es de dar Mira Mientras que se hacen Las cosas Te pillé Vale Setas para mi Vamos a ir recogiendo Setillas Para ir también Haciendo algo de comida Uy Más Mira esto Para antorchas A ver Ah No Ahí Uf Se me hace un poco complicado El tema de cortar X cosas Tienes que estar Mirándole justo No apuntando Con el ratón Sino mirándole Eso complica Un pelín El tema De las cosas Pero bueno Lidiaremos con ello Y esto también Aquí tiene pinta Que cuando quite Todos los árboles Saldrán cosas Vamos crack Vale Buenísimo Ahí Recoge Recoge Vale Ya estoy pillando Ya estoy pillando Yo aquí El apuntado De Ramitas para mi Vale Vamos a ver Claro Aquí Si cortamos Todo esto Nos permite Un movimiento Más fluido Porque parece que no Pero los arbustos Relentizan Perfecto A ver Al lío No nos permite más Porque no tenemos más cobre Pues no hemos cogido mucho cobre La verdad Pero tenemos tres lingotes Que con eso nos tiene que dar Por lo menos Para una mejora Let's go Al pobrecito A mejorar Venga Vamos a mejorar El 650 monedas No he dicho nada Gente Claro Si no Si no vendemos cosas Evidentemente A ver Uy La piedra de granja Se vende a 10 Entiendo que 10 La acabo de vender ¿Verdad? Si La acabo de vender Ay El carbón 5 O es 10 Por todo Yo creo que me ha dado 10 por todo ¿No? A ver Deshacer Vale Bien Inventario ¿Puedo dividir esto? No se puede dividir No Ordenar Ah mira Botón de ordenar Que he dicho antes Quería ordenarlo Saque 9 287 377 Ay mira Tenemos fragmentos De bronce Esto tenemos que romperlo Claro Si no Si no de que A ver Vamos a ver Los precios De las cosas Rápidamente A 30 75 Los lingotes Oye pues Escúchame Para conseguir pasta Vender lingotes No está mal Se tratan en conseguir No sé como cuánto se regenerará Abajo el cobre Pero Pero bueno 13 10 La madera Se vende también Bastante bien Entiendo que esto Es por unidad El precio que te da Entiendo que es por unidad 100 El cuarzo Los gusanos A 5 Pues oye Merece la pena Coger gusano Por Por el hecho de 2 Los helechos Bueno Vamos a vender La madera Vale Ahora si Me lo va vendiendo En uno Es que aquí me ha vendido De todo O sea Los 10 del tirón Ahora si Vale Gracias Aquí derecho Lo vende todo No entiendo 457 La resina Es que no me interesa Vaya Si de momento 507 Uf Incubadora De Luma Es que lo he visto Me he acordado De la imagen Incubadora De Luma A ver Que es lo que hay aquí Para hacer dinero En plan Con que puedo hacer dinero Cofre simple Mil de oro Mmm Nido pequeño De Luma Nido mediano De Luma O sea Que son bichos Y lo hay De todo tipo Nido grande De Luma Madriguera Agricultura Tienda Tatatá Con helechos Hojas Y tablones, o sea que esto se puede construir Y esto es de conejos Por lo que veo, pero necesito agricultura, ¿no? Madrigueras de conejos Corral de gallinas Y luego aquí tengo Cabreriza, pocilga, vacas Comedero Pozo Manguera de jardín Aspersor 15.000 Y aspersor grande Esto ya es para automatización a tope, ¿no? Vale, pues a ver, escucha Si tengo para poder alar Entiendo que tengo que tener para poder Vamos a buscar tiendas Vale, vale, aquí puedo comprar Artículos, ok Claro, es que no hemos dado una vuelta Grande por el pueblo, estos son 5 de Seleccionarse No, no, no Si yo lo que quería era esto Claro, que son 5 cada usar Uh, una bici Este aquí es el aserradero Por cierto, entiendo yo que sí Saco el látigo aquí No me deja Mira, montón de Tesoritos Ok Vale Esto es fruta Entiendo que aquí Farmshop Ok Vale, semillas de trigo Tengo una regadera Tengo una azada Es que nos hemos liado Y no he hecho nada de agricultura, gente Mil los conejos 20 Vamos a hacer una inversión Porque el trigo se venderá bien Entiendo A ver, vamos Vamos a comprar 6 Y vamos a ver cuánto da Y si no, luego pues ya hacemos una inversión más grande Si tampoco ¿Y esto, la regadera? No, la llevamos llena ¡Ja! Uy, mira, conejos ¿Puedo llevarme un conejo? ¡Róbalos a todos! El gusano sí, ¿verdad? Vale, y la fruta Igual, no te dejan cogerlo Pero bueno, para que veas un poco Las granjas que hay Ok Ok Me gusta, me gusta Vale Pues de momento nos vamos Y... Y ya volveremos A ese señor ya le veremos luego Vale, pues Objetivo Conseguir dinero Y a lo mejor vendiendo la primera El primer engranaje No da un huevo de pasta Y que esto de verdad no se pueda conseguir Y le ve aquí tan pichi al colega Porque claro A ver, en la trituradora Date quieto En la trituradora Tenía para meter Trituradora más piedra Claro, es que hemos vendido toda la piedra Espérate Vamos a farmear un poquito de piedra Nos llevamos un poquito de piedra Trituramos el cobre Y hacemos el primer engranaje Y se lo podemos llevar Y de esa manera ya Nos va a dar un huevo de pasta Seguramente por venderle el engranaje Y ahí va a ir todo fluido Venga Dame pedrecita loco Dame pedrecita loco Vale, tengo cuatro Cinco A lo mejor puedo pescar Y los peces venderlos Ahora de primeras Y así vemos Cómo es el minijuego de pescar Te agradecería que no fuese muy tedioso Porque luego si no A la larga se hacen pesados Vale Dale, dale Dale a la roca, Luffy Dale a la roca Ahí lo tenemos Vamos a echarle Una pesca Ojo Pues no habrá un cofre aquí De gratis Bueno, ni tan mal Oye, y la Esto que es como una seta hundida O qué es esto Barco antiguo abandonado Que podemos montar un barco Por cierto Todo esto Que son mejillones Ven aquí Te vayas Puedo meterme en el agua Recoger alga Mejillón Estos mejillones Yo creo que Son de salir Los podemos Vender No te he cogido ya A que salen por doquier ¿No? A tope Me hincho a coger De estas cosas Porque entiendo Que los mejillones estos Se irán reponiendo Eso es un nalga, ¿no? Toma De gratis Mira, mira, mira Esto se vendía a cinco Creo Vale Con esto de momento Me vale A pescar ¿Qué hemos dicho Que vamos a pescar? Seleccionar cebo Gusanito Recoger mejillón Lanzarse dad De gratis Oh, un pez WSD Y tengo que perseguir Ah, tengo que perseguirle Sin más, ¿no? Es en plan de Que te comas el gusano Que no quiero Que te comas el gusano Que no quiero De verdad Que no tengo hambre Te coges el gusano Por mi Vale, aquí Hasta traerlo Bueno, vale No es muy pesado No es muy pesado Está bien, está bien Vale Y sale un circulito Que vas lanzando Y si ves el S Vale, ok Vale, no es muy pesado Y entiendo que luego Sarán como más cortos Ok Pues ni tan mal En plan Ven aquí Ven aquí, Cansino Vale Si yo le doy El baile Del polluelo Si yo le doy A 75 Se venden a 75 Los arenques A ver Que cocinados Seguramente Esté mucho mejor Pero Solo hay peces ahí Vale Pero quiero lanzar aquí Un rollo Por ver qué pasa Que entiendo Que nada, ¿no? Vale Pues hay que lanzarlos Solo donde estén los peces Ya está Apaño Vamos, pececito No te vayas Que te lo voy a dar Venga Ya está Le persigue nada Unos segunditos Venga Y recogemos edad Vale Pues con eso Ya Aguanto Yo creo que ya Más o menos Si vendo los peces Bueno Vamos a plantar Que hemos dicho Que íbamos a plantar Vale ¿Dónde pongo El huerto? El huerto Gente Hacemos aquí Un huequecito Y pongo aquí el huerto Sí, porque ahí en la playa No, no No creo que nos dejen En la misma manera Decir Venga Hazte el huerto Ahí a tope Venga Viento Ya es que ya Me pone los gusanos Aquí ya Para que A ver Venga Ahí Dale ahí Hazme sitio Para el huerto Eso es Mira como sale Un gusano corriendo Venga Yo creo que por aquí Para Teníamos 5 o 6 ¿No? Dijimos Yo creo que con este huequito ¿Por qué sale una luz verde ahí? Vale Ya está Venga Y este ¡Ay! No le cojo ni Ni asustado Está ni De improviso A ver Vamos por partes Uno aquí Uh, es que esto es tan cuesta Está un poco Dos Tres Cuatro Cinco Quiero que me lo hagas Aquí Y seis Hay que tener cuidado Esto Ojito, eh Vale El baile del polluelo Colocamos esto aquí No me gusta mucho Lo de la puntada al suelo El cómo es Pero bueno Te lleva Vale Y ahora está lloviendo Entiendo que no hace falta regarlo Pero No me hace falta regarlo, ¿no? Porque ya está lloviendo Pues me llevo Nada, si se esconde ¡Eh! Madre mía, es que Escucha, que nos hinchamos a coger gusanos, tú Y cada gusano es un pez Y un pez son 75 Madre mía, que me estoy hinchando dinero Y no me estoy dando ni cuenta A ver, tú Ahora sí te puedo meter los fragmentos esto, ¿verdad? Que ya tengo piedras Todo, vale Perfecto Madre mía, niño No vamos a hinchar a dinerete A ver, eran 600 Si conseguimos 1200 Puedo mejorar las dos herramientas Que oye, que quieras que no Pues ahí está Vale, esto me das Receta desbloqueada Pero la receta no se ha desbloqueado Aquí no Aquí Que con uno y dos Me hace un lingote Vale, porque este se hace con Lingote de cobre Que el lingote de cobre se hace con mineral Esto es bronce Y esto es cobre Ah, que es bronce, tú Que no es cobre Estamos haciendo otro distinto Pues necesito bajar a por cobre A ver En primer lugar De aquí de momento Nada Aquí Neceso Destello De granja Para las zonas de cueva O qué No, necesito antorchas Para las antorchas necesito madera Madera Vamos a ir descubriendo Qué es lo que hay por aquí Venga Vamos a quitar Cosas frondosas A ver qué se esconde aquí En este tupido bosque Vamos Tengo ganas de comprar también Lo de Los lumas Y ponerlo Y tener nuestro primer luma Que no sé si tendrán Alguna función Porque se veía que había varios No sé si tendrán eso Alguna función O rollo tipo Serán compañeros O los podrás cuidar Y te darán cosas Los propios lumas Pero de momento Vamos talando arbolitos Que aquí veo luces Y no sé de qué son No hay así Nada Yo saco la red ¿No? ¿Y si corto este Que es el que luce? No se ve nada Bueno Pues voy a cortar el que luce Y a ver qué ocurre A ver Sorpréndeme Crack Oh Algo hay en el suelo ¿Qué es esto? ¿Ves? Eso Vale Si piso este y luce Y piso este Ojo 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 Que nos vamos de aquí Descubriendo cosas Niño Si este luce Tiene que haber algo debajo Aparte de un gusano Dos Y no pasa nada O sea Eso significa Que tiene que haber más Uno Dos Uno Dos Y tres Vale Visto 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 Bueno pues Vamos a averiguar Qué será esto A ver Cortamos aquí ¿Qué nos dará? ¿Aparecerá algo? ¿Habrá un tesoro? Vamos a ver Uno A ver Pasamos por aquí Dos Y tres Un cofre ¡Ole! Pero no te pongas a talar Y abre el cofre Hombre Fichas Ramitas Esencias Fichas de herramientas Vale 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 Bueno pues Ni tan mal ¿No? Descubriendo cosas Al lado de casa Y no nos hemos movido De casa todavía Ya hemos encontrado Una cuevita Ya tenemos nuestro primer luma Al cual tenemos que Incubarlo todavía Ya hemos encontrado Nuestro primer Acertijo Y no nos hemos movido De nuestro sitio Tenemos un barco Para reparar Con lo cual El barco te permitirá Seguramente ir a otras islas Con lo cual Pinta que es Amplio Cuanto menos Vamos a pillar Esto A ver Ahí Esa es Vale El tema De pescar Ya hemos visto Que Que tiene pinta interesante Sobre todo Porque los peces Se venden caros Y teníamos Para hacer Un tipo de cocina Si no recuerdo mal Lo que Bueno Aquí podemos hacer También fertilizante ¿Verdad? Fertilizante De granja A ver Hace veinte Vale, vale, vale No metas más Vale Y este fertilizante Me gusta Porque a ver Me equivoco Tabulando Y te hace el baile Del polluelo Aquí Fertilizante No, esto no se puede Esto A ver Fertilizante De granja Agricultura Origen Horno Pero ¿Para qué Se utiliza esto? Se utilizará Antes De poner A ver Estoy por probar No Fertilizante De granja No es para eso Vale Una vez Que ponga Esto No puedo Quitarlo Vaya Si un misquil No No puedo Quitarlo Ni poner esto Tampoco Vale Bueno, pues nada Ahí tenemos Fertilizante El baile Del polluelo Por cierto ¿Qué más hay? Reír Negar Dormir Aprobar ¿Quién es el mejor? Dímelo Luffy Eso es Yo No tú Que estás ahí Yo Eh Venga Voy a hacer Quieto Voy a hacer Un No te pegas A la Dios Te pegas A las cosas Usanete Pues voy a bajar A polvo De cobre Y así Probamos Si el cobre Se resetea O no Y ahí puedo Pescar También A ver Este es distinto ¿Verdad? Si no tienes Si no tienes estanque Para correr O minilaguito Llámano como quieras Vente conmigo Anda ¿Qué te vas? Vale ¿Este cuánto pesca? O sea ¿Cuánto pesca? ¿Cuánto vale? 75 75 75 75 Escucha 75 Por pez Venga Vamos 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 Dale Candela Dale Candela Dale Brío Eso es Eso es Síguelo un poquito Síguelo un poquito Me gusta porque No es complicado El juego Y te da vidilla Vale Vale Está bien Está bien de momento Ya veremos a la larga Por cierto El farol este Selecciona No Quita Esto no se puede coger ¿Verdad? Golpear gran roca El farol este Está aquí perenne Y no se puede hacer nada ¿No? Ok Entramos Mi pregunta es ¿Se habrá repuesto Repuesto ¿Verdad? No se ha repuesto Nada Bueno Llévate esto Pero lo que quiero La antorcha Que me relajas ¿Eh? Que te señalo Eh Antorcha A ver He quitado la antorcha Pero lo que quiero La he quitado Pero para tenerla Yo ¿No? ¿No? Vale Pues Eh No hay que quitar antorchas Oído cocina Me Lo llevo Vale Sí, sí Te me relajas Es un bronce No quiero A ver Si yo desde aquí Puedo romper esta Y a ver Y a ver si puedo Romper Carbón Bueno Carbón también me vale Pero lo que yo quiero es cobre Y esto es bronce A ver Yo estoy aquí al borde Estos son setas ¿No? Sí Roca Un trozo de Cobre Hombre No me seas así Tengo que hacer la antorcha Como sea Si yo Ah Qué guapo Se ve la cueva Así ¿No? Eh Aquí A ver Vale O sea que La oscuridad Nos consume Gente La oscuridad Nos consume Antorchas A ver Coger fertilizante Este Que no sepa Qué hemos hecho tanto La verdad Antorchas Venga 16 antorchas Pues ni tan mal Vamos a hacer unos antorcheos Y vamos con ello Vamos ese antorcheo Vale Con esto vamos a poder Ampliar Incluso Diría De ir hacia una zona concreta En dirección recta Para conseguir cosas Y luego ya En un futuro Creo que sé Pues Veremos hacia dónde nos dirigimos Entra 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 si Toco bien Donde tengo que ir Vale Eh Antorchas aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Vale Esto me gusta Me gusta Me gusta este camino A ver Podríamos Ver hacia dónde vamos Pero realmente Nos da un poco igual ¿No? Es enfocar hacia un lado Y luego ya hacia otro De momento Lo vamos llevando cositas Que con este Puedo hacer el último lingote Para hacer Lo de la R El Lo que necesitamos Para vender El engranaje Sí Con esto Estos son Claro Tengo mi duda Porque Esto Es bronce Y yo lo que necesito Es esto Que es cobre Esto es lo que yo necesito Cobre A mí dame cobre Déjate de bronce Yo quiero cobre ¿Qué es lo que me interesa ahora? Vale Y ahora que estamos aquí Nos llevamos un poquito De bronce ¿Cuántas antorchas tengo? Tengo 14 antorchas Cuidado ahí Este tardamos mucho más En picarlo Si cruzo aquí Podré venirme aquí Y ahí se ve Algo curiosote ¿No? En plan De ahí luz Veremos a ver Hasta dónde podemos llegar Con la luz No La roca no Ahí El carbón Ese es el bueno Vale Pues quita este trozo A ver Si quitamos este trozo Este grandecito Este cuesta Este es durete Este es durete A ver Vale Vamos a ir jugando Un poquito Eso es Vale Aquí voy a tener que poner Antorcha ¿No? Quieto Oscuridad Que me consumías Vale Abrimos hueco aquí Mira aquí hay caja O lo que sea Vale Y avanzamos hasta aquí Oh Bronce Mira aquí están Las naranjas Me encanta Y cómo se ve Allí hay algo Al fondo Y más No se puede Ver Vale Llevamos este de bronce Que por lo menos Para hacer el primer engranaje Nos vale Y luego ya veremos A ver Cómo gestionamos El resto de cosas Venga Aquí puedo construir No porque no tengo madera Pero si no A lo mejor Podría construir aquí Para hacer antorcha ¿Sabes? La mesita Y esto Y esto entiendo ¡Ojo! He tocado un punto ¿Eh? Un punto Ha sido tocar eso Y no veas lo que ha venido A defenderlo ¿Eh? A ver ¿Qué tal? Aquí no me puedes venir Vale No puedes venirme a mí Así como si nada A ver Vamos a jugar Vale Cuidado Cuidado por las plantas Eso es Claro Tengo el látigo De nivel 1 ¿Sabes? Buenísima Tela de araña Pata de araña ¿Otra? Bueno, 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 bueno Se nos está complicando Se nos está complicando El to El to ¿Quieres golpear Y luego ya irte? ¡Ay! Vale De un golpe Me tumban Con razón Estaba yo ahí Con tanto tiempo Te No vi antes Que nos Quitaran cosas Que tuviésemos Entiendo que ahora Tampoco Con lo cual Pues escúchame A ver Es un juego Como muy friendly ¿No? O sea, rollo Que no No te penalizan Pero La verdad es que está bien Porque si tienes que farmear Mucho, también se agradece El que no te quite El que no te quite ¿No? Todas las cosas Que has estado farmeando En la mina y tal Pero bueno Tendrías un puntito De peligrosidad También es verdad Que al no tener vida Simplemente es como Si te golpean Te mando para tu casa Y tienes que volver a empezar ¿No? Es como el handicap Vale Pues hacemos el engranaje Adelante Ahora venderemos Un par de peces De hecho Mientras me termina El engranaje Vamos a La última vez Que pescamos Venga Vamos Crack Lánzale Ahí Eso es Venga Acabas de pasar De mi pesca Perla Acabo de coger Una perla ¿En serio? ¿Que vale 750? ¿750? Espérate Me estás Ah Te iba a decir Digo Me estás diciendo Que si el pez No me coge el sedal ¿Puedo pescar una perla De 750 Rapos? ¿Pero quién quiere peces? Ahora mismo Voy a probar eso O sea Ahora mismo Voy a probar eso De la perla Ahora mismo O sea Si yo lazo el sedal Allí No hay ningún pez Como esto sea verdad No entiendo O sea Se mueve mucho Se mueve mucho Ficha de herramienta Más una Vale O sea Que si yo Espera Lanza Ahí Yo dejo esto aquí Por ejemplo Y en el momento En que pique Y baje para abajo Yo puedo recoger el sedal Y me dan cosas random Esencia de agua Madera Lo que sea ¿No? Pero claro Si hay unas burbujitas aquí Entiendo que es porque hay algo No Estas burbujitas Tendrá que ser de algo A ver Voy a esperar a que Entiendo ¿No? Que ya ha picado algo Que por eso está bajando Y yo recojo Medusa ¿Cuánto vale la medusa? 50 Vale O sea que efectivamente Ojo 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 Último Y ya nos vamos Claro Me llamaba la atención Que de repente Me dejo Una Una historia ahí Otra medusa Vale Bueno Pues está bien Y una gambita Para el camino Bueno pues No está mal No está mal Me ha gustado ese aspecto Vámonos A recoger el engranaje Lo primero Y ahora al pueblo Sí, 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 sí Me falta un He desbloqueado Un muelle Bueno Tranquilos Primero damos el engranaje Vendemos Mejoramos pico Sobre todo Porque para la mina Pues oye Nos viene ¿Por qué está aquí esto? Comprar y vender Antorchas por 50 Esto en un futuro En vez de hacerlas Le daremos candela Vale Estos Cada día entiendo Que sale ahí ¿Y dónde está la muchacha? Aquí A ver Toma Que se me va esto Toma Engranaje Comen a la receta Saco un problema Con los engranajes Los muelles escapan a tu control Y olvidas que te pedí Fabricar una pesa Ah, una pesa Es verdad Que dijo que luego Se me iba a ir desbloqueando Más cosas Cierto, cierto It's true No pasa nada Venimos aquí Y decimos que A ver Esto se vende a 5 cada uno Bueno Para comer No dará bien Y esto también a 5 Vale, a ver Eh A 10 Esto se venden a 30, eh Vamos por partes Las medusas 50 Vale Engranaje 998 Uh, uh, uh Lo que pasa es que Claro No es que sobre el cobre Abajo en la mina Cuidado, eh Con lo cual Sí Te da un plus De 998 Pero luego Ojito Para conseguir más Entonces ¿Qué podemos vender? Los peces Que estos Sí que tenían pinta De estar Casi infinitos Vale Tenemos 937 Entonces Con 937 Ay, me faltan lingotes Claro Pero bueno Ya puedo Por oro 650 Puedo mejorar Uno 650 Tú Vale Pues ahora mismo Al principio Es Coger gusanos Pescar peces Vender Por cierto Esto Origen pesca Una perla inusual 750 Vendemos Vendemos perla Vale Y luego a partir de ahí Bueno, pues habrá que ver Pero vamos Las hierbas Seleno Tal Fertilizante Habrá que ver Alguna construcción Que más o menos Sea rentable Y vender eso Y vender eso Vale Bueno, pues de momento Pues como no Tenemos Los lingotes Me puedo llevar La incubadora Incubadora De luma Pero claro Luego Nido pequeño De luma Pero esto ¿Para qué se utilizan? Bueno, de momento La incubadora 500 Me... Sí Me lo puedo permitir Venga Vale, ya está Venga De momento Nos lo podemos permitir Venga Y con esto Vamos a dejar El primer vistacillo Que yo creo que una hora y pico Una hora y media Que llevamos Está bastante bien Para ver un poquito De las mecánicas básicas Todo en principio Y luego ya el farmeo Y eso Pues intentaré hacerlo Aparte, claro Ven aquí Esto significa Otro 75 O 50 De pesca Así somos Gente Así somos En primer lugar En primer lugar Claro Si yo ahora Que he desbloqueado El muelle 1247 Vale Vale Pues por aquí Mételos todos Aquí Nada Carbón tengo todavía Me ha faltado Uno Para poder hacer cuatro Mira Aquí necesito Dos Bueno Ahora cuando se hagan estos Vamos a ir haciendo La incubadora ¿No? O O no Porque no tengo los ingredientes La incubadora ¿Dónde la pondríamos? Gente Aquí en medio De momento Cuero de granja Que se hace Con setas Pero claro Necesito la maquinaria ¿No? Aquí no se puede hacer Esto era Ah sí Bueno Si teníamos aquí Para hacer esto Claro Seis Espérate Que al final lo hacemos Tres lingotes Cinco Vale Hay que esperar A que se hagan A ver Aquí Lingotes Vale Vamos haciendo Los siete Por aquí Tengo ya esto Me faltarían Los cinco Claro Pero si lo hago aquí Si meto aquí Para hacer el muelle No puedo hacerlo Aquí Ya tengo los tres Cuatro Me falta uno Cinco Perfecto Vale Y ahora Espera que se acabe ese Necesito cristal Y necesito Vale Tela Tela son Cinco Cinco de tela Vale Algodón Vamos a ir cazando Algodón Plantas de algodón Por cierto ¿Esto cómo va? Cosechar trigo ¿Ya puedo cosecharlo? Pero no tiene que Conlazada Vale Pero no tiene que crecer más Trigo Esencia de tierra Vale Ok Pero Semillas de trigo No me ha dado ¿No? Es decir Tengo la arena Tengo el trigo Pero no tengo Las Semillas de trigo Ya 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 veo Ya veo Ya veo O sea que no te da semillas Por lo tanto Si yo quisiera No No Ok Y Y Y Y Y Y Y el Fertilizante Que no se usa aquí Se usará para otra cosa Vale Voy a dejar que esto se seque A ver si en un futuro cambia Vale Esto tiene como una flechita para arriba No ¿Cómo? A ver No Tiene como una flecha para arriba Pero no Pero no No asena a la gente Vale Da igual Bueno Bueno a ver Entonces A lo que íbamos Necesito Eh Cinco de estos Que se vayan haciendo dos Estos lingotes Los puedo ir Claro Necesito ahora Los dos del otro Es que O haces por una cosa O haces para otra Pero todo no puede Gravilla Cristal Cristal Si que necesitamos Que cristal Con carbón Pues vamos a hacer un poquito Más de carbón Eso es Tieto ahí Vamos metiendo esto aquí Y hemos dicho que Eh Algodón Que son estas Vale Venga un poquito de algodón Por aquí Más algodón por allá Eso es Cuando consigues pasta Si que te vas a poder ir Fabricando Mucho Más cosas Cuando tengas todos Todos los títulos De todo lo que tienes que hacer Rollo Ya tengo 500 Pues quiero hacerme Agricultor Y entonces te van pidiendo Más cosas para hacerte agricultor Y según vayas cosechando Y cosas así Pues irás cumpliendo misiones Con unos con otros Y al final Pues te va sirviendo Todo lo que haces Ahora mismo a mi Todo esto que estoy haciendo No me da Para subir un nivel de algo O para conseguir Y desbloquear más cosas Sobre eso Esto que es Al gusto de granja Algodonero Vale Este es el algodonero Muy bien Gusano de camino Por aquí no hay más algodoneros Esto que de gratis Vale Vamos a ver Cuántos podemos hacer ahora Vale Suficientes Y ahora aquí Necesitamos cristal Puedo hacer dos Necesito más arena Vale La arena era aquí Si no recuerdo mal Recoger arena Vale La arena Oye Pues la arena es infinita Es darle al pico Durante un buen rato Y venderla A uno que te vendan Pues oye Al final Y se consigue rápido O sea que a lo mejor Vender arena No sale mala Vamos a ver Eh Chávate la arena Hombre O sea es así Y las gambas Y los gusanos Igual Son como infinitos Vale Pues ahora me faltan Los cinco de cristal Ya me han dado Dos Tres Cuatro Y cinco ¿No? Tres Para que sean cinco Ahora sí Ahora sí Venga Venir aquí Venir aquí Ven aquí Crack Eso es Vale Faltan dos Los tenemos Uff Lo de la azada Es un peligro No tengo Introducir Vale Seleccionar ¿Qué es esto loco? Esencia de agua Eh Usar moneda Origen pesca Sotiene de pescar Vale 250 De 379 Vale O sea que yo tengo La cifra de arriba Y lo que te pide Es la cifra de abajo Ahora mi pregunta es Vida luma Vida luma Vida luma Vale Mi pregunta es La siguiente Yo puedo elegir Lo que quiera O Tengo que rellenarle De algo en concreto O es todo Buena pregunta ¿No? Pues Esto es la información Sin más Como no sé Voy a elegir Primero una A ver Esta es por dos Esta es por dos No sé si es que Me va a requerir dos O que me vale por dos Esencia de roca Esencia perdida Vamos a poner esencia perdida Y a ver que sale Introducir Vale O sea que yo fabrico Una esencia Esta es como esencia De Esta es de tierra Claro De esta tengo muy poquita Porque no he plantado Nada Pero A ver Correcto Entonces Entiendo que Creas la esencia Que tú quieras Y una vez que crees La esencia Puedes combinarla Una esencia Con un huevo Y a partir de ahí Te sale X Yo me he ido A la oscura De los cazatesoros Y demás Porque he dicho Digo bueno No sé cuantos bichos Cazaremos Pero Ahí está la cosa Y nos da nuestro primer Luma caracol Bueno Que va en patinete Tú Vale Algún tutorial Sobre los lumas No Inventario Luma caracol Ayudante Huevo de luma Vale Pero y que es lo que hace El luma caracol Que tengo un luma caracol Loco O sea que entiendo que Puedo hacer De naturaleza De roca De agua Me ha salido un luma caracol Niño Claro No sé Bueno pues Que Claro Que hace esto Le puedo señalar En plan de Tú Eres un luma caracol Como va con su patinete Hola Vale 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 de acuerdo Estoy leyendo que pone Vende un engranaje En cualquiera De la ciudad del pueblo O sea que el engranaje Tengo que venderlo Gente Yo que esperaba Para hacer de todo Y resulta que el engranaje Tengo que venderlo Ok Bueno pues Como llevamos una horita Y me Bueno Uy que ya casi dos horas Tuve una horita y cuarenta Se me ha pasado volado Es verdad que vas enredando Ya has sacado el primer luma Que quieras que no Bueno Ahí lo tenemos No sabemos muy bien Que es lo que hace todavía Ni a que nos va a ayudar Pero Esto es de agua Esto sería de tierra Digo yo El cazar a los gusanos Esto tendrá que darte Esencia de tierra Pero bueno Da igual Dicho esto Lo voy a dejarlo por aquí Seguramente continúe Y hago un par de vídeos largos Y depende del apoyo Pues Si veo que lo veis Y si os interesa y demás Pues seguiremos Los próximos vídeos No serán tan largos No serán tan explicativos Y iremos un poquito más Al meollo de la cuestión Este como es toma de contacto Pues me he permitido Hacerlo un poquito más largo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Que tengo un caracol Gracias por ver el video